Mis estimados y estimadas colegas de educación religiosa y otras disciplinas, estamos aquí en esta tarde de encuentro, de formación, de alegría de poder encontrar, aunque sea por ese medio virtual que es un medio de encuentro en las épocas modernas en las cuales vivimos. Bueno, muy buenas tardes. Como ya lo decía Anneliese, muy amablemente. Mi nombre es Fabián Curella Monge, soy docente de educación religiosa y actualmente me desempeño como asesor regional de educación religiosa en la Dirección Regional de Educación de Heredia. Tengo dos meses de estarme incorporando en este nuevo perfil laboral y pues ante la invitación que me ha hecho Anneliese en un primer contacto que tuvo el visto bueno y el aval por parte de la directora regional, doña Alejandra Gutiérrez, quien estableció un primer contacto con la Universidad Nacional para abarcar diferentes temas sobre educación a nivel de heredia en esto. Entonces, doña Anneliese ha querido incorporar uno de los frutos de ese conversatorio que hemos tenido preliminarmente, ha sido el tema de evaluación de los aprendizajes en hoy en día. ¿Verdad? Todavía tenemos un poquito recabo de lo que es la evaluación de los aprendizajes bajo los antiguos esquemas, ¿verdad? Sobre todo más que todo el tradicional, ¿verdad? Hoy tenemos una evaluación de los aprendizajes desde un enfoque más alternativo, ¿verdad? En donde se apuesta por una evaluación objetiva sobre los aprendizajes esperados que nosotros tenemos. Entonces, con el permiso de todos ustedes, me permito proyectar en este momento una pequeña presentación que he elaborado con mucho esmero para cada uno de ustedes. Bueno, como ya me lo indicaba la señora Anneliese, vamos a abarcar en este ratito un pequeño conversatorio para interactuar acerca de las orientaciones para la evaluación de los aprendizajes en la educación religiosa costarricense. En primer momento, vamos a contemplar el marco educativo vigente, que no podemos contemplar la tarea del docente en materia evaluativa si no nos corresponde, ¿verdad? Tener este bagaje, esta sombrilla que cobija de una u otra manera la labor pedagógica dentro de los centros educativos costarricenses. La primera de ellas es del año 2016, es la política educativa, la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. De aquí hay una cuestión que nos podría llevar toda una tarde a analizar este documento. Es bastante puntual, bastante extenso y sobre todo a mente vamos a hablar de lo que es un algo muy teórico, entonces podríamos tenerlo ahí, pero si es un enfoque, es un punto de referencia, es una luz que nos tiene que iluminar para poder llevar de una manera satisfactoria el proceso de la evaluación. Por otro lado, tenemos la política curricular titulada Bajo la visión de educar para una nueva ciudadanía, importantísimo también. Efecto los programas de estudio del año 96, en este momento tenemos un plan de estudio vigente que fueron transversados en el año 2005, bajo los alineamientos en aquellos entonces, de transversarlo bajo valores y ejes transversales. Y tenemos, por otro lado, la ruta de la educación, que ha sido fruto de esta administración de Chávez Robles. Muy bien, ahí está, vamos a ver ese marco de educativo vigente. Bueno, ya les hablaba de la política curricular, de la política educativa y los programas de estudio. Y la ruta de la educación en el año 2023 apuesta por un poquito de giro, ¿verdad? Antes de 2023 se nos hablaba de habilidades, hoy se nos viene a hablar de competencias, recordando que competencias es el conjunto de habilidades que yo como persona me ajusto para poder responder de una manera asertiva a las demandas y situaciones de la vida cotidiana. Y por otro, procesos de señas de aprendizaje varias, emitidas por diferentes circulares de diferentes años en este momento. Ahí se ve la tercera diapositiva. Ok. Apoyos educativos. Perfecto, excelente, sí está funcionando con regularidad. Para la evaluación de los aprendizajes es importante contemplar la pluralidad que existe, ¿verdad? Y la heterogeneidad que también existe en la población educativa costarricense. Entonces vamos a tener prácticamente tres estratos. El estudiantado regular y vamos a tener estudiantes que van a requerir necesidades educativas especiales. En este primer momento vamos a tener una primera aprobación, que son aquellos estudiantes que requieren apoyos educativos. Esto vertido, y coloco aquí la normativa vigente, la circular de VMACCIR009022023. Y me permito leer lo que dice la misma circular. Este apoyo pretende que la persona estudiante tenga mayores oportunidades de participación en su proceso educativo. Por esta razón, la persona docente a cargo de la asignatura A o a figura fin operacionaliza y hace visible en el planeamiento didáctico diseñado para todo el grupo la programación educativa individual sin necesidad de elaborar un documento adicional señalando los ajustes con otro color, negrita, íconos o cualquier otra forma que la persona docente considere oportuna, garantizando de esta manera que la persona estudiante a la que se le aplica ese apoyo tenga acceso al aprendizaje. Eso que quiere decir que obviamente la evaluación no puede existir si no existe el planeamiento como tal y el planeamiento va direccionado para poder nosotros evaluar posteriormente. Eso es importantísimo, verdad? El planeamiento didáctico no puede ser ausente en la labor de agua. Esta circular nos enfoca de manera particular y sustancial la importancia de esta población con apoyos educativos. Y se solicita ya no llevar una planificación o una programación adicional, sino que se solicita que los apoyos educativos estén insertos dentro del planeamiento didáctico. Básicamente, podríamos decir que el planeamiento didáctico va a ser la obra maestra que vamos a utilizar para luego poder evaluar. Pero eso sería otro punto aparte hablar aquí de planeamiento didáctico. Otro elemento a considerar, obviamente aquí son los apoyos educativos vertido en la circular de UVM AC 003 del 2013. Esto nos va a hablar de los apoyos educativos. Esa circular está vigente y si está vigente, tiene validez y eficacia completamente dentro del sistema educativo costarricense. Se nos va a hablar de los apoyos educativos de cuatro tipos. Vamos a tener personales, curriculares, materiales y tecnológicos y, por último, organizativos. Explico rápidamente qué significa cada uno de ellos. Los personales se refieren a todas situaciones y obviamente van en proporción y en relación a la persona estudiante. Eso quiere decir si el estudiante requiere de terapia de lenguaje, si requiere de un tutor, si requiere de un integrante que le dé ciertos apoyos para su proceso de enseñanza aprendizaje. Vamos a tener los apoyos educativos curriculares, que es cuando se hacen ajustes a la currícula de la persona estudiante. Es cuando hablamos de las adecuaciones curriculares no significativas y las significativas. ¿Verdad? Esto es importantísimo. La significativa es cuando se hace un ajuste bastante trascendente en la currícula del estudiante y la no significativa es cuando se le brindan nada más insumos, herramientas, instrumentos a la persona estudiante para que pueda abarcar de una mejor manera los aprendizajes deseados. Vamos a tener los materiales y tecnológicos. Eso quiere decir cuando se le brinda al estudiante de una computadora, de una tableta, de cualquier elemento importante para que el estudiante logre de una manera satisfactoria. Por ejemplo, aquí podemos pensar sobre un chico que tenga retinosis experimentaria, ¿verdad? Un chico que tenga una adecuación de acceso que requiera ciertos insumos materiales o tecnológicos para lograr de una manera satisfactoria su proceso de enseñanza aprendizaje. Y por último, tenemos los organizativos, que eso sí es una cuestión más, un rol de aula, en donde el docente tiene que proporcionarse a sí mismo de ciertas estrategias para lograr un proceso de aprendizaje realmente viable. Entonces, organizativos, podemos hablar de un estudiante tutor, que yo coloque al estudiante que tiene problemas de aprendizaje a la par de un estudiante que perfectamente puede ayudarle en una tutoría, lo puede guiar, lo puede acompañar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Puede ser también o localizar al estudiante más cerca del escritorio del docente para que el estudiante tenga una mejor vigilancia y una mejor mentoría sobre la persona estudiante. Entonces, esas dos circulares nos va a hablar sobre apoyos educativos. Recordemos que los apoyos educativos también están por ley, por la ley 7600, ¿verdad? Que respalda a las personas con ciertas discapacidades y la discapacidad cognitiva es considerada una de esas y que también, de una u otra manera, el Ministerio de Educación Pública apuesta por atender de manera plena a estas necesidades. Por otro lado, tenemos el tema del acto potencial, que eso es importantísimo. También es por ley de la República, la ley 8899 y el reglamento 38808. Y también existe el decreto 10808, si la memoria ahorita no me falla y no me equivoco con la numeración, que nos va a hablar de estudiantes de alto potencial. ¿Qué es un estudiante con alto potencial? Es aquel estudiante que puede tener la condición de alta dotación o de ciertos talentos. Verá que también ya es una población que, insisto y repito, que ya los legisladores nos han establecido como algo vinculante, algo que ya está en pleno ejercicio dentro del ordenamiento jurídico costarricense. Y me permito leer lo que es la definición de alto potencial. Dice así, es la combinación de actitudes, condiciones aptitudinales para pensar, razonar al sobrepasar su etapa de desarrollo y evidenciar capacidades naturales, las cuales se salen de lo habitual y muestran un nivel sobresaliente en sus habilidades, desempeños, áreas destacables en forma concreta en uno o más dominios superiores a su grupo etario. Es cuando vemos estudiantes que tienen ya habilidades que sobrepasan. Ahí lo indica el concepto que acabo de leer a su grupo etario. Va a tener niveles de desempeño realmente completamente superiores a los pares o a sus intérpretes. Vamos a entrar teniendo ya ese bosquejo textual, ¿verdad? Y todo lo que es este elemento de respaldo teórico. Vamos a entrar directamente a lo que es la evaluación de los aprendizajes, que es importantísimo. Dentro del planeamiento didáctico que ahorita el Ministerio de Educación Pública nos propone para el trabajo, existe dentro del planeamiento tres columnas. El primero de ellos son los aprendizajes esperados. La segunda columna son las estrategias de mediación. Y la tercera columna son los indicadores. Esos indicadores para qué nos sirven? Para evaluar el aprendizaje esperado que nosotros tenemos. Si realmente el estudiante tuvo un desempeño dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, al nivel de avanzado, intermedio o inicial. Esos van a ser indicadores que ahorita voy a explicar que es un indicador sustentablemente para que podamos entender cuál es la dinámica dentro de la evaluación de los aprendizajes. Me permito leer una. Un indicador es una conducta observable que permite recopilar información para valorar los aprendizajes construidos en coherencia con el objetivo general y contenidos específicos de educación religiosa. Eso es importantísimo y trascendental. No podemos entender la evaluación de los aprendizajes de la educación religiosa si no lo tenemos plasmado en el planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico es algo indispensable en la labor del docente. Y a veces tenemos el juego lastimosamente y lo plasmo aquí abiertamente en el famoso tráfico de venta y compra de planeamientos didácticos. Eso es realmente lamentable a nivel de educación y en calidad de asesor regional y en nombre de la dirección regional de Heredia, lo externo públicamente. Es realmente lamentable ver ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no existe una verdadera contextualización del planeamiento y a las necesidades educativas que va a tener mi población afín, a mi población determinada a quien yo le imparto las lecciones. Un indicador, ¿verdad? Va a tener dos componentes. El primero de ellos es la acción que se va a reflejar a través de un verbo, ¿verdad? Determina, identifica, asocia, reconoce, explica. Cualquiera de esos verbos que podemos perfectamente utilizar, tanto de esas taxonomías que hoy se nos ofrecen de verbos, ¿verdad? Y por último, vamos a tener que ocupamos el acople y la complementariedad de una condición. ¿Cuál es la condición? El aprendizaje que yo deseo. La unión de esos dos elementos nos va a dar, por último, y como resultado, la construcción perfecta y coherente de un indicador. Ahora, hay un criterio muy importante. Dentro de la educación religiosa, sabemos que el ente curricular de la educación religiosa es el departamento de educación religiosa, ¿verdad? De esto, el ministerio, dentro de la dirección de desarrollo curricular, quien emite los lineamientos en cuanto a planeamiento y demás, es el departamento de educación religiosa. Entonces, la educación religiosa nos habla de acción más condición. Hay elementos, ¿verdad? Y hay otras asignaturas que nos van a hablar de acción más condición, ¿verdad? Más contenido, ¿verdad? Entonces, el contenido es importantísimo acá, ¿verdad? Y luego vendrá la condición, que es la estrategia o el método que yo utilicé para lograr ese aprendizaje. No sé si vamos por el momento, me van bien, me van entendiendo, voy bien, Sí, perfecto. Súper bien, Fabián, gracias por agregar el tema de la compra, de los planeamientos y todo eso, que me parece un tema muy serio que debemos tratar, no en ese momento, pero en otro momento con mucho rigor. Correcto. Entonces, eso es importante. Muy bien. Entonces, eso sería el indicador. Insisto y repito, esto es visible y tiene que estar palpable en la tercera columna del planeamiento de ahí. Esto nos va a generar a nosotros las conductas observables. Me remito otra vez a la definición que me va a permitir recopilar la información que yo requiero para valorar los aprendizajes construidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las características que debe tener un indicador que yo voy a utilizar ese indicador para realmente poder evaluar el aprendizaje dentro de mi recinto? Vamos a tener cinco características importantísimas. La primera de ellas, que sea observable. ¿Qué quiere decir que sea observable? Que sea objetivo, que no sea un elemento subjetivo. Cuando yo hablo de una condición objetiva, estoy hablando sustancialmente de que cualquier persona puede evidenciar lo que yo estoy observando. Otro docente de educación religiosa puede observar que aquella persona estudiante está logrando el aprendizaje que yo he trabajado a través de mi planeamiento didáctico. Segundo requisito, se nos solicita que el indicador esté conjugado en tercera persona del singular. ¿Por qué? Para que ese indicador se personalice a la persona estudiante. Entonces, aquí vamos a escuchar la conjugación, analiza, explica, asocia, reconoce, identifica y cualquier otro verbo que podamos utilizar y que sea pertinente al ejercicio de la educación religiosa. ¿Debe tener coherencia con el programa de estudio y el planeamiento didáctico? Es indiscutible. No puedo yo aislar los indicadores del resto de la estructura del programa de estudio que el planeamiento didáctico es sustancial y vital que el indicador tenga una estructura sólida, sustentable y respaldado desde el programa de estudio y el planeamiento didáctico. Deben ser redactados en forma clara, concreta, sencilla y centrarse en aspectos relevantes. Vuelvo y repito, una evaluación objetiva. No puedo caer a situaciones subjetivas, ¿verdad? En donde yo condicione como persona docente el aprendizaje de la persona estudiante. Y por último, tiene que ser congruente con las habilidades y actitudes que se pretenden desarrollar. Recordemos que educación religiosa busca la formación integral de la persona estudiante desde valores éticos, estéticos y religiosos. Eso no lo podemos olvidar en ningún momento. Vamos a entrar ahora sí, ya esto es haciendo una referencia a cuánto es planeamiento didáctico y vamos a entrar a lo que es evaluación educativa. Vamos a partir de también un elemento del ordenamiento jurídico, como es el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Y eso es un decreto ejecutivo que emite el presidente de la República con el ministro de Ramos, como en este caso el Ministerio de Educación Pública. Y me voy a referir al artículo número 3 del reglamento de evaluación de los aprendizajes, que conceptualiza, define y determina qué es la evaluación. Y me permito leerlo. La evaluación de los aprendizajes es un proceso de emisión de juicio de valor que realiza el docente con base en mediciones y descripciones cualitativas y cuantitativas para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje y de adjudicar las calificaciones de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Ahí me voy a quedar. A este término no hay que discutirle mucho, ¿verdad? Ya está escrito y pues hay poco que discutir al respecto, ¿verdad? Entonces, partiendo de esta definición clara, el artículo 3 del reglamento de evaluación es el documento rector y fiscalizador de la evaluación de los aprendizajes en los centros educativos a lo largo y ancho del país. ¿Cuáles son las funciones de la evaluación educativa? El reglamento de evaluación de los aprendizajes también nos lo expresa en el artículo 4. Las tres funciones de la evaluación educativa son la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Cualquier libro de evaluación de los aprendizajes nos lo va a recibir dicho. El primero de ellos, la fase diagnóstica, es donde detectamos el estado inicial de los estudiantes en las áreas del desarrollo humano. Recordemos que el sistema educativo costarricense busca de una manera importante, desinteresada, la formación en tres áreas. El área cognitiva, el área socioemocional y la psicomotriz. Entonces, tenemos que valorar al estudiantado bajo estas tres áreas, ¿verdad? Que es lo que nos corresponde a nosotros como educadores valorar a la persona estudiante. Repito, en el área cognitiva, socioemocional y psicomotriz. Luego vamos a tener la función formativa de la evaluación que es cuando brinda la información necesaria y oportuna para tomar decisiones que reorienten el proceso de aprendizaje. Entonces, es cuando yo como docente, como persona docente, voy llevando a cabo el tema, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y puedo reorientar, puedo reinventar si veo que mi proceso de enseñanza-aprendizaje no está siendo el idóneo y no está llegando a tener los resultados deseados. Entonces, para esto me sirve esa evaluación formativa. Es cuando utilizamos normalmente pequeños juices, es cuando utilizamos tareas, es cuando utilizamos cuestiones que no tengan un valor sumativo dentro del concentrado de la persona estudiada. Y por último, no menos importante, la evaluación sumativa, que es la que fundamenta la calificación y la certificación de los aprendizajes alcanzados. Estos dos artículos van a ser columnas importantes para el ejercicio docente. ¿Cómo es la evaluación de los aprendizajes en educación religiosa en Costa Rica? En el 2017, si la memoria no me falla, se elimina el componente evaluativo de la prueba con la última reforma que tuvo el reglamento de evaluación y se condensa en tres rubros importantes. El trabajo cotidiano con un 70% de la nota, tareas un 20% de la nota y asistencia un 10% de la nota. ¿De acuerdo? Para un total de un 100%. Esto está dosificado para desde el primer nivel de la enseñanza general básica hasta un décimo nivel de la educación diversificada. Vamos a explicar a grandes rasgos qué significa cada uno de los componentes. El primero de ellos, el trabajo cotidiano, consiste en las actividades educativas que realiza el estudiantado con la guía y orientación de la persona docente según el planeamiento didáctico y el programa de estudios. Vea, insisto y repito, igual, y estos son textos que he tomado del reglamento de evaluación de los aprendizajes. No es nada inventado por mí. Lo que trato es hacer una mediación de lo interpretado a la luz del reglamento de evaluación de los aprendizajes. Interesante, repito, insisto, y en eso voy a ser muy empático, la importancia del planeamiento didáctico, ¿verdad? Para poder evaluar de una manera justa, equilibrada y sustentable a la persona estudiante. Para su calificación se deben utilizar instrumentos técnicamente elaborados. No es, como decimos popularmente, dentro del coloquio popular, verdad, el famoso oquímetro, verdad, que nada más me dejo llevar por observaciones generales, subjetivas. Ese es el tema importante aquí, porque a veces tenemos que la operacionalización de los docentes para evaluar trabajo cotidiano son meras observaciones. Fulanito me trabaja, Suntanita me trabaja, Fulanito no me baja, no me trabaja. Entonces lo que hago son rebajos de puntos a mi gusto y a mi propiedad. Para eso sí necesitamos de instrumentos técnicamente elaborados. ¿Para qué? Lo va a contestar la tercera viñeta. Para recopilar en el transcurso del periodo y durante el desarrollo de las lecciones como parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje y no como un producto. Eso es importante, ¿verdad? Cuando nosotros evaluamos el trabajo cotidiano no es un producto, yo voy a tener posiblemente en este semestre, en este periodo evaluativo, voy a tener cuatro meses para evaluar a la persona estudiante y yo tengo que hacerlo de una manera objetiva para que realmente yo pueda condensar eso. ¿Por qué digo de manera objetiva? Porque insisto y repito, a veces las personas docentes nos dejamos llevar por meras observaciones aleatorias, generales y posiblemente hasta escuetas, ¿verdad? Entonces a veces no vamos a tener este vínculo importante entre el planeamiento didáctico y los indicadores y por ende mi tarea como evaluador de los aprendizajes. Vamos a tener por otro elemento la tarea consiste en trabajos cortos, cortos, eso es importante, ¿verdad? Son trabajos cortos, no es que le voy a mandar al estudiante una guía de 50 preguntas, porque realmente lo que voy a sofocar es al estudiante con tanta actividad extracurricular, sino lo que yo busco es que el estudiante pueda profundizar, repasar y revalorar una y otra vez el aprendizaje que yo le di en el recinto de aula para que el estudiante en compañía de sus encargados legales pueda de una u otra manera reforzar, repito e insisto, y fortalecer el aprendizaje que se dio en el aula y debe poseer una parte técnica para la evaluación de la misma. Eso es lo que es importante hoy más que nunca y siento que hay una cierta resistencia de la persona docente. ¿Por qué? Porque eso le implica tiempo a la persona docente elaborar instrumentos técnicamente elaborados, valga la redundancia. ¿Verdad? Esto implica tiempo, eso significa sacar el ratito para que yo pueda evaluar a la persona docente, hacerlo de una manera objetiva, hacerlo de una manera justa y hacerlo siempre en el aprendizaje. Eso es importantísimo. Por último, y no menos importante tampoco, tenemos la asistencia que se define como la presencia de la persona estudiante en las lecciones y en todas aquellas otras actividades escolares a las que fuere convocada. Eso sí es muy básico, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes se ponen el 10% automáticamente. Entonces, eso no hay poco, es muy poco por discutir. Dentro, aquí viene un elemento importante que son los instrumentos para la evaluación de los aprendizajes. ¿Qué es un instrumento? Y eso es lo importante, ¿verdad? Y es lo que yo ahorita acabo de externarles. La elaboración de un instrumento me va a demandar tiempo, ¿verdad? Y entonces a veces existe la resistencia por parte de la persona docente para la elaboración de los miedos. Insisto y repito, por una cuestión de tiempo, de más esfuerzo, de más dedicación para poder elaborarlos y no solamente elaborarlos, sino también que aplicarlos. Y cuando yo aplico un instrumento de evaluación, me va a llevar su ratito para ver si realmente el estudiante me está logrando el aprendizaje que yo estoy deseando a través del planeamiento de aquí. Entonces, ¿el instrumento qué es? Corresponde a recursos concretos que se utilizan para registrar información relacionada con el desempeño de cada persona estudiante como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje y no como producto. Insisto. Y esa segunda viñeta es importantísima. Sirve de insumo para la toma de decisiones. Esto es importante, no en la nota de un estudiante no es la primera que se me vino a la cabeza y no es que yo coloco notas o concentrados a un estudiante por la cara que tiene o porque yo lo evalué solamente un momento a lo largo del periodo evaluativo. No. Y también ese insumo me va a respaldar a mí para eventualmente justificar la nota o el concentrado de un estudiante y para que me pueda respaldar el documento el insumo el instrumento que yo vaya a utilizar tiene que estar técnicamente elaborado ¿para qué? Para que no haya posibles apelaciones. Eso es importante ¿verdad? Que el instrumento esté tan fuertemente estructurado validado y confiado que el instrumento me dé a mí un respaldo ante cualquier apelación que cualquier estudiante o cualquier encargado legal me pueda emitir a mí dentro de mi labor docente. Elementos integradores parte administrativa parte técnica ¿verdad? Todo instrumento debe tener esos dos elementos importantísimos dentro de la parte técnica rápidamente vamos a ahondar ahí nombre del centro educativo asignatura número de periodo nombre de la persona estudiante fecha de observación en trabajo cotidiano o fecha única de entrega en cuestión de tarea fecha de envío de la tarea por ejemplo ¿verdad? Si yo lo hago nombre de la persona docente curso lectivo y nivel dentro de la parte técnica vamos a tener criterios uso de criterios objetivos ya lo he explicado varias veces y no subjetivos dentro de las partes técnicas tenemos que tener el indicador que es el que está en la tercera columna del planeamiento didáctico los niveles de desempeño recordemos que el estudiantado lo tenemos en tres niveles que ya al inicio detallé inicial intermedio y avanzado en la instrucción de la actividad como traigo aquí ya para finalizar traigo aquí dos ejemplos de rúbrica analítica un aprendizaje de primaria y un aprendizaje de secundaria ¿verdad? estos muchos de estos podíamos tomarlos fue un criterio que externe con la asesora de evaluación de Heredia y ella me decía que es un argumento bastante fuerte para poder utilizarlos que fueron las antiguas plantillas previas a estas las antecesoras de esas al final venía una sección que se llamaba instrumento de evaluación y traía todo un cuadro con los aprendizajes el indicador y los niveles de desempeño entonces aquí podemos determinar si el estudiante está en una fase inicial en el aprendizaje esperado en una fase intermedia o en un nivel avanzado y eso podemos condecorarle una evaluación sumativa de uno a tres para poder articular después el concentrado o nota final entonces rápidamente me termino nada más me voy a quedar con la de primaria vamos a ver el indicador el aprendizaje es establecer desde principios cristianos que el trabajo es expresión de la dignidad y equidad humana ese es el aprendizaje ¿cuál va a ser uno de los indicadores que yo voy a utilizar para ver si el estudiante logró ese aprendizaje determina la visión cristiana del trabajo como derecho humano fundamental para el desarrollo de la persona y la sociedad y yo a través de ese indicador voy a emanar voy a destilar y voy a deducir tres niveles de desempeño en donde yo pueda evaluar al estudiante de forma objetiva inicial menciona aspectos básicos de la visión cristiana del trabajo como derecho humano fundamental intermedio destaca aspectos relevantes de la visión cristiana del trabajo como derecho humano fundamental para el desarrollo de la persona y de la sociedad avanzado impiere mejoras en las condiciones de vida de la persona sociedad y desde la visión cristiana para el disfrute del trabajo como derecho humano fundamental todos estos ustedes lo pueden ver que si nosotros lo vemos están concatenados entre ellos y nos permiten la evaluación objetiva insisto y repito de la persona estudiada aquí hay uno rápidamente de secundaria por si quisieran verlo en un sistema gradual de mayor complejidad perdón entonces podríamos verlo ahí rápidamente se los dejo para que lo puedan leer entre ustedes verdad y prácticamente ese sería mi aporte y atinente a lo que querían en esta participación muchas gracias gracias